2.600 de Messi en el Barcelona, ¿no? Porque esto no cuenta los goles de la selección argentina. 417 en la Liga Española. 417 en la Liga Española. 112 por Champions. 50 Copa del Rey. Te doy dos datos. Está a punto de superar al único jugador histórico que hizo más goles que él en la Liga Española. Después, en Champions League tiene 112. ¿Quién le sigue en el Barcelona? ¿Quién le sigue? 22 goles es el siguiente. Hay una diferencia abismal, abismal de 90 goles entre Messi y el hombre del Barcelona, el otro futbolista del Barcelona que más goles había hecho. 13 en Supercopa de España. 5 en Mundial de Club. Es 3 en Supercopa de Europa. Datos impresionantes de Messi. ¿Querés más? Messi va por Pelé ahora. Va por Pelé que tiene 643 goles en el Santos. Es el jugador que más goles hizo en un solo club. Messi, 43 goles para Messi. Es muy poco, así que lo va a pasar a Edson Arantes. Vamos a ver las reacciones. Sí. Las reacciones del gol de Messi. Así reaccionaba la pulga. A ver. Reaccionaban todos al gol de Messi. Y estos son dos históricos ingleses. Río Ferdinand y Gary Lineker. ¿Cómo van a criticar así? Gary Lineker. Conocido y públicamente dice que es fanático de Messi. Relato para televisión inglesa. Qué bien. Y esta es la foto de Tiago. Tiago así reaccionaba. Así reaccionaba. Mirá, David Beckham. Wow. Leo Messi. Hummels es un jugador de la selección alemana. Un muchacho de otro nivel. Este muchacho está en otro nivel. Y esta es la publicación de Lionel Messi que tuvo tiempo para mandarle un saludo a Iker Casillas que está muy bien. ¿Querés ver cómo reaccionaron los medios ingleses? Sí. Mirá. A ver. Un puramente genio. Sí. Le dice... Left in the right Messi es la tapa de otro de los medios ingleses. Mirror, conocido el genio de Messi. La tapa de Mirror from another planet. De otro planeta. La tapa de Sport y Daily Telegraph. Dice Maestro Messi. Todos los medios ingleses, todas las tapas en Inglaterra rendidas a Lionel Messi. Messi mágico, dice. Bueno.